El tiempo que me dejaste Fue un momento difícil Vuelvo y aparatme Y no me dejes ir El tiempo me dejaste Fue un momento difícil Vuelvo y aparatme Y no me dejes ir Eres mi amor Aparatme mi amor Hola amigos y amigas Bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca Perú ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien Bienvenidos a otro nuevo vlog Quiero agradecer a Dios por un día más de vida Y a todos ustedes por su gran apoyo y cariño Que Dios me los bendiga infinitamente Al mismo tiempo Desearles un bonito inicio de semana Cambiando de tema Quiero agradecer a mi amiga Nuria Muchísimas gracias amiguita Por el cariño que tienes a mis hijos y a nosotros Por darle esa alegría Mi amiguita Nuria Me mandó su propina para mis hijos Y pues le sacó una sorpresa inmensa Y también a nosotros Porque a nosotros como padres Al ver nuestros hijos felices Nosotros somos mucho más felices Mis hijos Salimos el domingo Les voy a mostrar algunas cosas que he estado grabando Que me han encantado Porque hemos ingresado al mall Bueno en mi país le decimos el mall ¿No? Y es bien bonito Mis hijos pues en sus juegos que siempre les gusta Y le hemos comprado a mis hijos Una cosa que realmente les ha gustado mucho Mis hijos están a comprar a los dos Pero yo digo ¿Para qué a los dos? Que compartan Y aparte que tampoco es muy caro Y tampoco es muy barato Y pues este Yo hablé con mis hijos Fue sincera Y le dije Mire hijos Su tía no les ha mandado Pero tampoco es para que lo gasten de la noche a la mañana También para que ustedes lo puedan guardar Y cuando vamos a otro lugar No sé Quieran comer algo No uno siempre hay que tener pues Guardadito ahí Y le dije Miren Vamos Le voy a comprar su regalo para cada uno Y de ahí nos vamos a los juegos Ya mamá ya Nos fuimos con mi esposo La pasamos bonito Y vimos un regalo Que porque fuimos con mis hijos Y mis dos hijos se dieron así Esto que quiere decir Que miraron el mismo juguete Y pues yo dije Bueno no voy a comprarles dos Yo solo les voy a comprar uno Que es ustedes Lo van a compartir Porque aparte Es para que ustedes aprendan Que les he comprado Su piano Tampoco no es un piano profesional Ni un piano grandote No Es un piano normal Mediano Y les ha encantado Como han jugado tanto Después nos fuimos a los juegos Como han jugado tanto Se han cansado Después nos hemos sido Que coman algo Y de ahí nos hemos venido a la casa Y pues mi hijita se quedó dormida Yo siempre A mis hijos Les pongo pues dibujos O música de piano Porque les gusta mucho A los niños Les lleva la atención Muchas cosas Pero bueno Aquí les voy a mostrar el video Así que espero que lo disfruten Y puedan ver tantas cosas bonitas Que realmente yo Dice que yo tengo plata Digo me lo compro Porque lo necesito urgente Porque ya lo necesito Pero no podemos No podemos Así que Eso es secundario Con el tiempo A seguir trabajando Podré comprar Lo que realmente deseo La tienda es un moro Que mal tancha Miren Que belleza Pues con plata Uno hace Viste y desviste Que lindas botas Bonitas cosas Al 70% De descuento Vamos por aquí El 20% De descuento De descuento De descuento De descuento De descuento Nosotros Vamos por aquí ¡Bent are 살살! ¡Gracias! 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 que ven acá a esas tiendas, todo lo que es de mueble tipo rústico ¿no? qué bonito esta camita mira tipo rústico aquí estamos, vamos a ingresar nos hemos pedido permiso a la señorita para hacer video miren los modelos esta es la marca Bambi esta marca es muy buena miren miren este modelo que bonito, que sencillo, que elegante les voy a mostrar miren que bonito miren acá este velador esta precioso y miren como esta confeccionado son varias capas y la marca se llama Bambi hay varios modelos son moi miren mi miren y también hay para niños como pueden ver miren esta mecedora miren no se preocupen acá no hay fantasmas acá no hay fantasmas miren también hay para niños y para niñas la marca Bambi miren como está confeccionado yo tengo mi camita de Bambi miren y terminamos miren aquí estos mueblecitos también me hace recordar mucho a mi país parte sierra que utilizan siempre los vestidos las faldas muy buenos acabados muy buenos acabados miren este de acá pues que está de moda últimamente miren son las almohadas miren algún día mi amor una camita así así sí ¿sabes qué? ¿cuánto? ¿cuánto? miren miren qué bonito ¿cuál? este espera espera amor qué bonito esta camita qué diseño miren ¿cuál? ¿10,000? ¿10,000? ¿500,000? ay es que haz para ¿no? haz para ay haz para choc para mucho dinero pero muy bonito pero necesito ya estoy sí permiso miren esta camita está bien muy bonito también muchísimas gracias acá la señorita nos ha atendido muy bien choc te choc así que nos vamos no compramos nada esta vez porque el bolsillo está con hueco todo se nos ha ido mi hijo ay mis hijos a ver los zapatos aquí vamos a ver no se pierde nada en ver miren estas botitas 749 liras pero es cuero pero esta cartera está bien bonita miren es cuero hay varias carteritas miren qué bonitas las carteras zapatitos para ti para ti qué bonito mira sí bien bonito ¿no? el es en braquín está bien bonito amigos aquí les muestro el piano que la tía que la tía tía Nuria regalado para mí mi hermana está durmiendo porque jugar jugar ay poner la piano su caja solo durmido está cansadita está cansadita y miren le hemos comprado con la propina que le ha mandado la tía Nuria le hemos comprado su piano a Olivia que van a estar practicando ya que le gusta mucho la música y como son niños que experimenten todo lo que sea este todo lo que sea bueno bienvenido sea y le muestro aquí está mi hijo mira yo va a tocar algo dice va a cantar va a tocar algo vamos a ver qué va a tocar porque para mí esto es bien bravo no ¡Gracias! Una persona que realmente a mí me cae muy bien y pues yo le doy mi apoyo, mi apoyo completamente. Él se enfoca para tratar de ver, de ayudar a los demás, de sacar una sonrisa, que a mí esa clase de persona me gusta mucho. Entonces, lamentablemente, pues, hackearon su YouTube, sus dos canales lo hackearon y pedían dinero por intermedio. Y, lamentablemente, pues, YouTube lo bloqueó ese canal. Henry está tratando de poder recuperar y que le den una razón, que por favor, que YouTube también sea un poco más responsable, ya que, pues, sí nos cobran los impuestos y tanta cosa. Pero también que nos cuide, que no deje de ingresar a cualquiera, porque, si no, cualquiera, todo el mundo puede ingresar a YouTube, tiene la posibilidad de decir esto, ¿no? Pero, lamentablemente, pues, se le está pasando por esto. Más bien, les invito que vayan a su canal, les recomiendo a mi amigo Henry. Yo les voy a dejar el link, aquí está, como pueden ver. Yo los voy a dejar, vayan a su canal, denle ese apoyo, ese dedito arriba. Tenemos que unirnos y, pues, para sacar más sonrisa. Cuídense mucho. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir mi canal. Bye, bye. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir mi canal.